Bueno, Aldito, otra película más en tu carrera y ahora en algo que te apasiona, además del cine, que es el fútbol. No, me encanta. Cuando me llamó Ricardo Maldonado, se juntaron Ricardo y Renzo Maldonado, productor y director. Me enteraron el guión, que era el César de María. Me dijeron, lee, no, 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 yo quiero hacer esto. O sea, quiero hacer esto, me encanta leer. Cuando leí el guión realmente me emocioné porque, porque, sí, hay fútbol. Pero no es una historia de fútbol. Ayer hemos hablado y hemos visto la película con gente, hablábamos un poco de eso, hablábamos de que es una historia de amor. Claro. Yo sí tengo que definir Calechín, es una comedia romántica. Es un tipo, este, al final de su carrera, por irresponsable, disciplinado, que juega en Europa, ahora juega en segunda división, y aparece la mujer de su vida y le dice, tienes una hija, toma, te la tengo que dejar. Y él quiere recuperar a esa mujer y quiere recuperar a su hija, así que es una historia muy amable para todos los públicos, creo, ¿no? Más allá del fútbol. El fútbol es claro, es como que el marco, nada más. Claro, que es pajísima. Claro. Porque te da toda la pasión, qué sé yo, pero el personaje ya podía ser médico, carpintero, la historia de la misma. Y además, este, que hemos visto muchos, muchos casos en la vida real de este tipo de chicos que a veces les sorprende el éxito con su talento en el fútbol, pero por distintas cosas. Calechín es alguien que, es Calechín, que es como le dicen a los niños cuando juegan fútbol, es alguien que no ha crecido, que no termina de crecer. Como tú comprenderás. O sea, y que es inmaduro, pues, pero no llega a ser malo, no es un mal tipo, quiere ser mejor, no puede, ¿no? Y aparte en la película te acompaña, pues, este, legendario Tulio Losa, lo hemos visto, que está en el programa también, y tienes un elenco buenísimo. Es un honor para mí compartir escena con Tulio Losa, este, a quien veía desde pequeño, con mi papá en tele, con Irma Mauri, con Miguel Isa, este, y con los más jóvenes también, porque Juliana Molina, Sobe Arevalo, que son las capaces a niñas, este, Andrés Hildo, Guillermo Castañeda, son compañeros de los que solamente puedes aprender, ¿no? Claro. Así que estoy muy contento de la experiencia, estoy feliz, de verdad. Y, este, bueno, la película tiene muy buen boca a boca, la gente la está pasando bien en el cine, así que, este, yo creo que no hay excusa para que no aproveche el fin de semana y vamos a ver la historia de Calichín. Sí, la van a pasar bien, yo les puedo prometer a la gente de esta película que la va a pasar bien, que se va a divertir, pero también que le va a mover algo, le va a mover el corazón, porque es una película que habla sobre muchos temas peruanos, y la van a pasar bien, de verdad. Y la parte de la filmación, ¿dónde estuvieron? Estuvimos en Canta, Obrajillo, La Chaki y Matucana, grabando a 2.500 metros a veces de altura, el 80% de los rodajes en la sierra, que es hermosa, y bueno, Ricardo sabe dónde poner la cámara, ¿no? Se ha fotografiado, la fotografía es impresionante, así que vayan a verla, sí. Y además, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Están tocando, me fueron a suerte, no sé, estamos en el primer programa, están tocando la puerta del estudio. ¿Cuánto? Ahí va, va, no sé qué pasa. ¿Qué programa? Pleno programa tocando la puerta, increíble, ¿eh? Disculpe, disculpa, Aldito, disculpa. Perdón, perdón, ¿quién sería usted? Yo soy Panchon Chin. ¿Cómo? Panchon Chin. Pues estamos hablando de la película Cali Chin. Voy a tener mi película también yo. ¿De qué equipo? ¿En qué equipo juega usted? Los hijos del abuelo. ¿Cómo? Ah, eso es como los hijos del jovincho. Sí, pero son del abuelo ahora. ¿Y dónde está el resto del equipo? No, ya se murió ya, quedo yo nomás. O sea, tú solito. Sí, yo estoy pensando pasarme al otro equipo. ¡No! ¡No! ¿Jugar? Es que claro, claro. La verdad sí, a jugar. Bueno, escúcheme, estamos acá con Cali Chin. Y eso es una película con... ¿Quién es este chistoso? Sí, Cali Chin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cali Chin, hola. ¿Quién? Panchon Chin. ¿Qué tal? Panchon Chin. ¿Cómo no? Mira la pelota con la que viene. Es oficial, la número 5. ¿De verdad? Sí. Yo quiero saber quién es el que domina mejor la pelota. A ver, por favor. A ver, señor Cali Chin, unas tres dominaditas. Tres más, por ejemplo. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Ya, ya, suficiente, suficiente. Ya. Pero de este Cali Chin le dijiste tres. Ya, ya, ya. Este es Mike. A ver, a ver, a ver. Vamos, ¿sabes? Vamos, vamos. A ver. Uno. ¿Ya? Uno. ¡Dios! 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 Toma tu pelota, no te lo pierdo. No, estaba con patiño, amigo. Amigo, pero qué peligro, por favor. No puede jugar, sí, señor. Tres más, tres más. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Eso. Eso. Vamos ahí. Ya, ya, ya. ¡A ver! ¡Ah, voy! Después, por favor. A ver, pásenme otra pelota a mí, por favor. Pásenme, por favor, la pelota, por favor. ¡Ay, por favor! Ahí está, está. Gracias, Pachochín. Gracias, gracias. Sí, disculpa, disculpa. ¡Ese es el cuerpo, por favor! Dislocado, dislocado. Invito a toda la gente, por favor, a que hoy mismo vaya al cine a ver Cali Chin. Amigos, están invitados todos al cine para ver Cali Chin, una película sobre mi vida, sobre Cali Chin Delgado, una historia tierna, conmovedora, y se ha ganado ahí bastante, en todos los cines, en todo el Perú. En todos, ¿ah? Gracias, sin escape de Bruno Pinajo. Gracias, Camiche, un placer. Disculpa a este de impostora. Pancho Chin, sí. Pancho Chin. Dame un ratito. Bueno, aparte, yo también quisiera llamar mi película, pues. ¿Cómo se llama tu película? Pancho Chin. Pancho Chin. Dale, caminadita, caminadita, vamos. ¿Qué poema? ¿Qué hacemos? ¡Pausa comercial! ¡Pausa comercial! ¡Pausa comercial! ¡Pausa comercial! ¡Pausa comercial! Dale, dale, dale.